Carlos José Matamoros y Karim Barreiro le han dicho sí al proyecto BLN en Manaví. Están confirmados, recontra que confirmados serán los presentadores oficiales de este reality que está a punto de lanzarse. Por ahí se dice que le quieren hacer la competencia a Combate, lanzar el mismo día. ¿Qué programa verían si lo lanzaran la misma fecha y a la misma hora? ¿BLN o Combate? Bueno, a la misma hora no creo porque BLN es un poco más hot. Debería ir en un horario mucho más lejos de los niños. Por acá estuvieron ya haciendo algunas cositas. Jean Paul Presley estuvo de hecho invitado en Calientitos y ahí estuvo manifestando que se venían cosas buenas, que él va a continuar con su proyecto independientemente de que le paguen o no en Quito, que por cierto todavía no les han pagado, deben muchísimo, muchísimo dinero. Solo a Carlos Menéndez le deben 14 mil dólares, no me imagino al resto, sobre todo a los presentadores. Bueno, Karin y Carlos José han dicho sí. Sí le vamos a poner el hombro nuevamente a este proyecto, amamos lo que hacemos y se van por allá. A ver, han estado grabando durante todo este tiempo promoción, publicidad, se han estado moviendo, han mandado a hacer camisetas, trajes de baños, concursos. Ahí ustedes pueden ver también parte de la promo que ellos han grabado. Entonces yo creo que la verdad es que está bien que sigan insistiendo, porque cuando a uno le apasiona algo, cuando a uno le agrada lo que hace es perseverar y el que no persevera no alcanza. Entonces yo siento que el proyecto que es de Jean Paul es el que está en empuje y en empuje y qué chévere que tenga también estos brazos, ¿no?, que le ayuden a que su proyecto, pues, de alguna manera quede inmortalizado en la mente de los ecuatorianos. Que hace mucho tiempo que la gente ya venía pidiendo que se dé un reality entretenimiento. Estuvimos muchísimos años sin realities en la televisión. Después de la pandemia todo se vino abajo, muy complicado, muy difícil. Pero ahora parece que poco a poco se está reestructurando. Carlos José y Karim Barreiro han dicho, sí, vamos a regresar al reality, vamos a poner el hombro. La gente en redes sociales los ha recibido muy bien. Les encanta este dueto para presentar. Carlos José, para mí el mejor presentador de la televisión desde hace muchísimos años atrás. Tiene su propia esencia, ha impuesto su marca, su voz, su saludo, su entrada, su despedida. Todo, independientemente de su vida escandalosa, amorosa, él tiene, obviamente, el don y el talento de poder volver a hacer que BLN pegue. Karim Barreiro, sigo manteniéndome en mi postura de que... Como que no me gusta mucho el tema de cómo ella se maneja animando. Y miren que lo habla una profesional en el tema. Como que le falta un poco más de chispa. La que le sobra a Cintia copiando, esa deberían regalarle un poquito a Karim Barreiro. Déjame saber en los comentarios qué te parece que este dueto de presentadores regresen a BLN. O si no te gustan, a quién te hubiera gustado que estuviera en ese lugar. Te voy a leer, dale like a este video, síguenos y por supuesto compártelos.